Puge señora, puge... Ay mi culo, ay... Señora, usted tuvo una figurita. ¡ALEGUNIA! Así es, y es de colección. Agarren su pelito a menito ahora. ¿Es raro comprar figuras de personas reales? Puede haber chingada un feto. Puede ser una figura normal, pero dije no mames que ha burido Y es un pinche feto ¡A chingar! ¡Hulito! ¡Puedes comértelo! ¡Qué rico! ¡Puedes hacer unos bonitos chistes! ¡Soy una mujer! ¿Y si tu chiste negro? ¡Puedes ponerle un tarrito! ¡Lleno de mucos! ¡Ay, pelo! ¡Me gustan tus videos, pelo! ¡Dale, chichi! ¿Quieres chichi? ¿Quieres chichi? ¡Mamé! ¡Está dentro de una planeta como un fetito de verdad! Este fetito es para todos Para ti, para mí, para la bruja Para los peos Para los niños Para los peos Para los abuelos Para los marcianos Para los bebés y los fetos también Para los peos Para los borrachos Para los graciositos Para los chistochitos Para los aburriditos Y si te vas al link de la descripción y sigues los pasos Te puedes ganar uno ¡Gratis! ¡Oh, huevo! ¡Conche tu madre! ¡Gratis! ¡Culeado, huevo! Así... ¡Dame la tula, huevo! ¡Pelito fetito! ¡Guárdate uno! ¡Porque se va en solo pe... ¡Ja! ¡Ja! ¡Culeado!